No vemos ese pendejo estúpido, ¿eh? Eran dos Esas... Pero puede ser el... ¿Cuál? El este... Ay, ojalá No, puede ser Bueno, pues... Bueno, me lo queda yo Qué triste Ok, hoy toca el falso Me gustaría mucho este Porque ese es mi skin de falgais Ah, pues se salió uno así Está bien Igual, si te sale otro... Sí, te lo cambio Te lo cambio A ver La paloma Vamos por la paloma No, salió igual No, con la piña Entonces el que sigue es la paloma ¿O no? No No, hay otro todavía creo Bueno Tenemos tres falgais Ahí hacemos un bolado que se queda con la piña Ok Gracias muy bien Gracias.